Buenas 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 amigos como andan vamos a arrancar el capítulo número 3 de junto al lado del caso 34 de la conspiración este caso se está poniendo difícil a un científico de Dreamlife le destrozaron la cabeza en el exterior del domo la víctima es el único empleado de Dreamlife que salió del domo hoy y por eso asumimos que el asesino era alguien ajeno a la empresa pero luego descubrimos un pasadizo escondido que conduce al domo del que Dreamlife no está al tanto sabemos que el asesino desechó evidencia en el túnel pero no estamos seguros de lo que haya usado para moverse entre el domo y la escena del crimen si alguien es si algo es seguro es que espera que es ese ruido parece venir de allí en el bosque cartán floren gracias al cielo su necesita ayuda se desvaneció dios mío soy que estabas haciendo aquí saben que somos amigos me llamó muy perturbada y me preguntó si quería caminar por el bosque con ella para intentar recuperarme sus recuerdos y de repente se desmayó tenemos que hacer algo un doctor espera capitán florenzo estaba volviendo en sí momentos después que qué ocurrió dónde estoy despacio cariño te desmayaste por suerte te despertaste casi me matas del miedo soy me desmayé no sé qué sucedió debe ser todo el estrés estaba aquí con louis y comencé a sentirme mareada me sentí un segundo y de repente estabas aquí no te agotes cariño floren llevaré a sobre el café para que descanse y yo los dejaré trabajar que te mejor eso es podría volver a inspeccionar la escena del crimen mientras llevó a soe nos vemos así qué susto por suerte soy ya está en casa descansando y veo que encontraste pistas este bolso tiene las iniciales de la víctima veamos qué contiene ese teléfono podría ser del doctor vega deberíamos descifrar la contraseña hay una imagen del doctor en ese papel pero está cubierto por un polvo rojo limpiamos lo soy no es la única que siente presión pero no podemos desconcentrarnos ahora estamos cerca de atrapar al asesino y y y y y y El teléfono es del Dr. Vega. Vamos, Katy podrá analizar el contenido. El teléfono es del Dr. Vega. Ahora que limpiaste ese polvo rojo, esto parece ser una declaración de amor de mal gusto. Muestra a la víctima como un asteroide con la frase, cruzaría el cielo por ti. Si analizamos el polvo rojo con el microscopio, tal vez descubramos para quién era la tarjeta. ¿Encontraste un cheque en el bolso de la víctima? Esto es 5.000 dólares. Lo emitió Luis Laroques. Eso es mucho dinero. Laroques estaba haciendo algún negocio con la víctima y no nos dijo nada al respecto. Pero le preguntémosle a Luis Laroques sobre este pago. ¿Cómo está Zoe? No pensé que iría a desmayarse. Zoe está bien, pero debería preocuparse por sus propios asuntos, como el cheque por 5.000 dólares que le pagó la víctima. ¿Cómo se enteraron de Zoe? Verán, estoy intentando obtener una historia sobre Dream Life. Tras semanas de investigar, descubrí que el Dr. Vega era el único científico con el que podía hablar afuera del lomo. Después de mucho persuadirlo, Vega aceptó divulgar información confidencial a cambio de una suma de dinero. ¿Información confidencial? Debería habernos lo dicho. Tal vez el Dr. Vega murió por divulgar información. Pero no me dijo nada. El Dr. Vega aceptó el dinero y luego cambió de parecer. Gasté mi bosta de senderismo yendo y viniendo del lago para nada. Debería haberlo enojado mucho perder una exclusiva tan importante. ¿Están sugiriendo que lo maté? Por favor, jamás acepté una negativa. Hubiera convencido a Vega de hablar tarde o temprano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a mi bebé. El polvo que recogiste de la declaración de amor es mezcla para fajitas. Espera, Doris Black dijo que la víctima pedía sus fajitas a diario. ¿Habrá sido para ella la tarjeta? Parece que la víctima era más que un comensal. No olvidemos que la señorita Black es la única sospechosa que ha estado adentro y fuera del domo. Tenemos que saber qué esconder. Sabemos que nos mintió señorita Black. Descubrimos que la víctima le confesó su amor. Ay no, no quiero ver esa cosa perturbadora de nuevo. El doctor Vega estaba enamorado de mí. Pedía fajitas todos los días. Eso es cierto, pero no venía solo por la comida. Ese tipo no me dejaba en paz. Se la pasaba acechándome, esperando a que terminara mi turno. Me seguí y me decía que amaba el olor de mi piel. Y yo que esperaba que el olor de mi repelente insecto lo alejara. ¿Por qué no se me informó Dreamlight? Me hubieran despedido por meter a un científico en problemas. Yo era como una situación terrible señorita Black. Solo espero que no haya asesinado al doctor Vega para que dejara de molestarla. El teléfono de la víctima me dio mucho trabajo. Todo el contenido estaba cifrado. Y si bien no obtuve nada que involucre al asesino, descubrí algo perturbador. ¿Qué es Katy? Pues estaba en uno de los contactos del doctor Vega y encontré el número de teléfono Zoé. ¿Qué? ¿El doctor Vega tenía el número de Zoé? Odio tener que mirar a Zoé ahora, pero tiene que explicarnos todo. Esto. ¡Ja, ja! Le he mandado una palabra que nada que ver. Ay, David. Es muy dulce que vengas a verme, pero tienes una investigación de la que ocuparte. Pues, cariño, a eso vinimos. La víctima tenía tu número en su teléfono. Eh, sí, porque yo se lo di. ¿Qué? ¿Diste tu número? ¿Cuándo? Esta mañana. Perdón, debía haberte lo dicho antes. Como les dije, me puse las botas de senderismo y me dirigí al domo. Por supuesto, no me dejaron entrar, así que cuando vi a alguien salir, fui a hablarle. Estaba desesperada por hablar con alguien de adentro. Necesito entender mis sueños sobre el domo. ¿Entonces hablaste con el doctor Vega cuando salió? ¿Qué te dijo? Nada, me miró con asco, como si le molestara el olor de mi repelente insecto. Pero le insistí para que se guardara mi número por si se le ocurría algo. Lamento no haberte lo dicho. Es que quería ver si resultaba, pero veo que fue otro callejón sin salida. No entiendo, cariño, pero debes ser honesta con nosotros. Ocultarnos cosas solo empeora todo. No puedo creer que Zoe nos haya mentido. Entiendo que está estresada. Se hasta se desmayó en el bosque, pero aún así estuvo mal. Ah, le acabo de recordar que Zoe usa hilo dental. Creo que tenemos que agregarlo a su perfil. En la estación, a pesar de haber estado encerrado en el domo durante un año, el doctor Vega molestó muchísimas personas. Doris Black, la única sospechosa del domo, se sentía atrapada por los avances obsesivos de la víctima. Mientras que Lois le pagó al doctor Vega para recibir información clasificada sobre el Dream Life. Pero la víctima lo estafó. Y también tenemos a Zoe, quien estuvo con la víctima más temprano, demandando respuestas sobre sus sueños. Florent, tenemos un problema. La gerencia de Dream Life se enteró de que estamos investigando el túnel. Se percataron de que hubo una violación de seguridad y iban a sellarlo. ¿Qué? Pero eso no es en el crimen, jefa. Florent, vamos allí antes de que no podamos entrar. Florent, vamos allí antes de que no podamos entrar. Florent, vamos allí. Tomamos una muestra de la sangre para analizarla. Y también deberíamos reparar ese trapo manchado con sangre. El asesino pronto estará tras las rejas, Florent. Manos a la obra. El asesino pronto estará tras las rejas, Florent, vamos allí antes de que no podamos entrar. Pero no perdamos tiempo, llevémosle la sangre que recogiste la bota de senderismo a mierda. No perdamos tiempo, llevémosle la sangre que recogiste la bota de senderismo a mierda. manchado con sangre. ¡Deprisa, a laboratorio! ¡Deprisa, a laboratorio! ¡Excelente! Las manchas de sangre en el pañuelo coinciden con la sangre de la víctima, lo que implica que el pañuelo le pertenece al asesino. Debe haberse limpiado las manos antes de arrojarlo en el túnel, y dejó células epiteriales. Las células no eran suficientes para obtener un perfil de ADN, pero encontré algo interesante. Las células presentes presentan los anticuerpos de una vacuna para la viruela. Esta vacuna en particular comenzó a aplicarse hace 40 años, lo que implica que si el asesino está inoculando, debe tener menos de 40 años. Llegó la hora. Buscamos un asesino que tiene menos de 40 años. Amir, ¿descubriste algo en la muestra de sangre que recogimos de la bota del asesino? La sangre pertenecía a la víctima, pero estaba mezclada con algo extraño, jugo de arándanos. ¿Jugo de arándanos? Yo también quedé perplejo, pero después recordé que el bosque de Grinsburg está lleno de arbustos de arándanos silvestres. Los rastros de jugo en la sangre sugieren que el asesino atravesó uno de estos arbustos, lo que implica que el asesino debe tener manchas de arándanos en la ropa. El asesino nunca nos verá venir, Frank. Buscamos una mancha de arándanos. Ya tenemos toda la evidencia necesaria para atrapar al asesino del Dr. Vega. Hagamos el arresto. Mmm, presiento. Listo. No me va a gustar. Zafo porque tiene menos de 40. Ay, no, no, no. Usa hilo dental. Tiene botas. Tiene puestos repelentes de insectos. Tiene mancha de arándanos. Y tiene menos de 40 años. No te puedo creer. La novia de Jones. Jones. Zoe. No, 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 no. Mi hija está con la boca abierta igual que yo. A ver qué dice Jones. Zoe. ¿Tú? ¿Asesinaste al Dr. Vega? Pero... No, Flores. Me rehúso a creerlo. David. Flores tiene razón. Ya no puedo mentirles más. Encontraron la bota de senderismo que dejé en el final. Pero no, 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 no entiendo. Lo puede ser tú. No eres la única que usa esas botas. ¿Y qué me dices en el pañuelo? Debes tener mis células epiteliales. Sí, encontramos tus células epiteliales. Y otras pistas que te discriminan, pero... Y seguro encontraron la roca que usé para... Para matar al Dr. Vega. Pero en el fondo de tu corazón sabes que toda la evidencia me inclinó. Debí haber confesado enseguida, David. Pero tenía miedo. Ahora solo quiero acabar con esto. Pero... ¿Por qué, Zoe? ¿Por qué cometiste un homicidio? Porque finalmente recuerdo todo. Sé lo que ocurrió cuando desaparecí. Y fue esto culpa del Dr. Vega. ¿Qué? ¿Cómo? Es verdad que fui al domo para recuperar mis recuerdos. Y mientras tomaba fotos vi salir al Dr. Vega. Lo reconocí de inmediato. Cuando vi el rostro de Vega, mis recuerdos regresaron en un aluvión. Recuerdo de que no entiendo nada. Recuerdo experimentos científicos en el domo. El Dr. Vega me usó como sujeto de prueba. ¿Sujeto de prueba? Dreamline experimentó contigo. Dices que están realizando experimentos con humanos en el domo. Sí. Recuerdo que me atoraron y me inyectaron. Y era el Dr. Vega quien realizaba los experimentos. Tuvo forma de explicar todo el sufrimiento que pasé. Ay, Zoe. Nunca hablé con el Dr. Vega en el punto de control. Y también mentí sobre darle mi número. Debe haberlo tenido todo este tiempo para controlarme. Pero si lo seguía hasta el lago, lo confronté sobre mis recuerdos. Se rió y dijo que nadie le creería a una loca que perdió la memoria. Perdió el control. La furia y la frustración que acumulé todo este año estallaron. Tomé la roca y lo golpeé hasta que murió. No tenía la intención de asesinarlo. Tienes que creerme. Pero después de que ocurrió, entré en pánico y escondí la evidencia en el túnel. Zoe, esto es mucho para procesarlo. Lamento mucho, pero no tendrá que arrestarte. Zoe Kusama. Se le acusa de la homicida del Dr. Ernesto Vega. ¿Cómo se declara? Culpable, señoría. Maté a ese monstruo. Me arrepiento de haber cometido un asesinato. Pero no lamento que esté muerto. Dice que la víctima experimentó con usted en el domo de Rimbal. Es una acusación muy seria. Es la verdad, señoría. Sé lo que sucedió. Yo lo recuerdo. Ya veo. Dada la circunstancia del caso, permanecerá bajo custodia hasta que realicemos una evaluación psiquiátrica. Perdóname, Flore. Te amo, David. Todos estamos devastados por los sucesos de hoy. No puedo creer que la novia de Jones haya asesinado al Dr. Vega. Según Zoe, el Dr. Vega realizaba experimentos con humanos en el domo. Y lo usó como sujeto de prueba. ¿Pero cómo entró al domo? ¿Cuáles eran sus experimentos? ¿Y cómo logró escapar? Tenemos muchísimos interrogantes. Si Zoe está diciendo la verdad, debemos llegar al fondo. ¿Se está diciendo la verdad? ¡Claro que está diciendo la verdad! Zoe no mentiría sobre algo así. Y yo no pienso quedarme de brazos cruzados. Dreamlife pagará por lo que le hizo a Zoe. Estoy de acuerdo, Jones. Pero por ahora, debemos mantener la calma y... ¡Al diablo con la calma! ¡Me voy de aquí! ¡Slam! ¡Slam! ¡Puff, pin, pum, pin, pam! Bueno. No. Estoy... No puedo creer. Bueno. La verdad que yo hubiese dicho lo mismo que eso. ¿Qué sé yo? O sea, no sé si matarlo, pero darle unos buenos puñetazos. Bueno, chicos. Terminamos el capítulo número 3. Los espero en la investigación adicional. Espero que estén superiéndonos. Nos vemos en un ratito nada más. Les mando un beso gigantesco. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!